Se puede preguntar si hay deuda odiosa en caso reciente, para mí hay deuda odiosa, la deuda reclamada por la troika a Portugal, Grecia e Irlanda es una deuda odiosa, es decir, es una deuda contratada bajo el chantaje a condiciones dictadas por los acreedores, que es el poder, la Comisión Europea, los gobiernos de los países fuertes de la Unión Europea y el FMI, dictando condiciones ligadas a los créditos que son violaciones de los derechos económicos y sociales de la población. Hay tres criterios para decir que una deuda es odiosa. Uno, que el poder que contrató la deuda no respectó las reglas democráticas, la Constitución. Y en el caso de Grecia, en mayo de 2010, el Parlamento no deliberó sobre el memorándum, no hubo respecto a la Constitución. Segundo, que los créditos sirvieron para implementar una política que viola los derechos de la población, y es el caso, violación, anulación de convenios colectivos, etc., violación de derechos económicos y sociales. Segundo criterio. Tercer criterio, que los acreedores tenían conocimiento de esto. Evidentemente, los acreedores tenían conocimiento. Son ellos que dictaron esas violaciones. Entonces, los tres criterios para considerar que una deuda es odiosa se aplican en los préstamos de la... ...